Cada año Electronic Arts demuestra por qué es una de las mejores compañías de videojuegos del mundo. Puntualmente FIFA establece con cada nueva entrega un nuevo listón jugable dentro de la franquicia y consigue engañar a decenas de miles de jugadores para que se gasten la paga en el Ultimate Team. Joder, es que es muchísimo dinero. En este FIFA 21 los jugadores de PS4 y Xbox One habían recibido una versión solo un poquito menos novedosa porque Electronic Arts tenía como objetivo deslumbrarnos en la nueva generación. Y la compañía efectivamente lo ha vuelto a conseguir. Digital Foundry ha publicado un vídeo en donde se puede contemplar con detalle la maravilla técnica que EA ha creado con FIFA 21. Este canal está acostumbrado a realizar comparaciones entre versiones de diferentes consolas, pero en esta ocasión las diferencias entre la antigua generación y la nueva generación asustan más que la cara de Messi. Atentos a los gráficos de FIFA 21 en PlayStation 5 y Series X porque se ven mejor que en la vida real. Mirad a Raheem Sterling, jugador del Manchester City, su esencia intenta huir del cuerpo mediocre de la versión de Xbox One para pobres e intenta pasar a la todopoderosa Series X donde el jugador tiene más poros, más sudor, más cara que en la vida real. La diferencia con el todavía 10 del Barcelona puede resumirse fácilmente. Es que es normal que en la antigua generación Messi tenga esta cara tan alegre y rara porque no tenía que soportar el peso de semejante cabellera. Míralo, en Xbox One apenas puedes contar los folículos capilares con los que cuenta el capitán del Barcelona y eso claramente ofendía a los creadores de FIFA 21 y a los turcos en general, pero ahora puedes ver hasta las canas que se tiñe. Bueno, es que es una cosa loca el pelazo de este tío. Eso sí, no es la única característica nueva de esta versión de FIFA 21 para PlayStation 5 y Xbox Series X. Ahora puedes conseguir que tu portero se haga una rinoplastia gratis contra el palo. Oye, Keylor, buen partido, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Con un pelo así, como a la Marla todo el día. ¿Qué está pasando? Por favor. Espera, ¿ese es el primo brasileño con pestañazas de Ragnar Lodbrok? No, 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 es Neymar. Flipas con su barba, se ríe del puto Kratos. Aunque es verdad que Alex el capo le hundiría el pecho jugando a CSGO. Madre mía, parecía imposible hacer el FIFA más realista, más dinámico, con más lloros. Pero sobre todo lo que nos preguntamos es, ¿era imposible hacer más guapo a Cavani? Posiblemente, pero ahora tiene cada pelo de su cabellera con más definición que el mundo real el cabrón y está más sexy que nunca. Todos sabemos que Cavani es guapo, es buen jugador, pero lo que igual algunos no sabéis es que es un cantante excepcional. Romano Aspas, yo traje la adicción de esnifar. ¡Vida! Soy cantante de fama interestelar. Hay mi platillo volante, recién llegué de Venus. Mi pierna izquierda, derecha y la del centro te la enseño. Esta noche sí que se va a gozar. En pelotas, como Terminator del amor. ¡Vamos! ¡Vamos!